Y se ve un ambiente especial, porque yo creo que Ponferrada es una ciudad de baloncesto y en el pabellón del Toralín se ve muy bien el baloncesto y el público sabe de baloncesto, se divierte, anima. Al final son dos horas en las que uno va más a divertirse, pase lo que pase en el campo, que a cualquier otra cosa. El pabellón del Toralín se convierte en una auténtica fiesta y se ve como el baloncesto ha vuelto a resujer aquí, en la comarca del Bierza. El ambiente que se crea con el baloncesto es diferente a cualquier otro deporte, hay emociones cada segundo. El espectáculo que hay es como si ves un partido de la NBA, es adrenalina. Victoria, donde hay una remontada, donde hay un triple espectacular, donde hay un mate, donde robamos un balón y una canasta importante. Sobre todo cuando hacen esos puntazos que es rollo como en la tele. Te dan ganas de salir a la cancha y jugar con ellos. Yo creo que un merciano o un ponferradino se merece tener este espectáculo en Ponferrada. Además el equipo ofensivamente jugó muy bien, vimos muchos partidos de cerca de 100 puntos o más, entonces son partidos que a todo el mundo le gustan. Por supuesto que siempre quieres que gane tu equipo, pero la competición creo que es tan importante como el ganar. Este año tenemos que seguir la buena senda que se ha generado el año pasado a nivel de trabajo, a nivel de público. Seguir creciendo en ese aspecto y yo voy a tratar de ayudar a los jugadores a crecer a nivel individual y a nivel colectivo para que podamos hacer que el Toralín sea una cancha inexpugnable.